Estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Recibí su tarea. Todavía no la reviso, eso sí. Muchos de ustedes la acaban de subir. Nomás recuerdo que eran dos archivos los que tenían que subir, el programa con terminación.py y una imagen del algoritmo que podía ser pseudocódigo hecho a mano, podría ser con la aplicación PCInd, o podía ser un diagrama de flujo también en formato libre. Pero esperaba esos dos archivos en su tarea. Ya voy a comenzar a revisar. Hoy, el día de hoy no se van a llevar de tarea ningún programa. Yo creo que hasta el miércoles se van a llevar algunos ejercicios, pero unos ejercicios muy fáciles de hacer. Y entonces, eso me da tiempo de revisar algunos de los programas de hoy el miércoles y hacer algunos comentarios al respecto, ya para que el miércoles se lleven otra tarea de programar. Recibieron también la calificación, bueno, cuando hicieron el ejercicio de algoritmos, entonces se califica automáticamente. Y también eso ya recibieron su calificación, así son los ejercicios. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy ya es, según el programa de Classroom, pues ya es lenguaje de programación Python. Entonces, incluso los dos primeros puntos, pues son las guías para instalar Python. Esas ya no las vamos a brincar, ya todas se instalaron. Incluso, yo creo que para los próximos semestres voy a modificar el programa para quitar esos dos puntos de instalación de Python y siempre tratar que traten de tener Python antes de comenzar formalmente el curso. Bueno, de todas formas, les presento, comparto la pantalla para que vean el par de documentos que ahí quedan en Classroom para las guías para instalar Python. Son dos guías que están en inglés. Por ejemplo, estas para instalar Windows son guías oficiales que vienen del sitio python.org. Y bueno, ahí viene con capturas de pantalla, paso a paso, lo que hicieron para instalar Python. Y bueno, también ahí abajo hay otra para otras capturas de pantalla similares para instalar Python en una máquina o sistema operativo macOS. Bueno, eso ya no lo brincamos. Ya instalaron Python, ya lo utilizaron, ya usaron la aplicación idle, ya nomás, pues, para, ya una vez utilizada, para presentarla formalmente, el idle viene por i de integrada, dl por desarrollo, development, y e por ambiente, environment, ¿sí? Es el entorno gráfico de Python. Es la forma más simple que tenemos de escribir programas. Permite editar y ejecutar programas. Ya en la clase anterior también habíamos platicado que hay editores como PyCharm, como editores más complejos, que después los vamos a revisar, que nos permiten hacer más cosas, pero lo básico con el idle es suficiente. Cada que abrimos Python se despliega el shell del idle, nos aparece una leyenda de con qué versión de Python estamos trabajando. Todos ustedes instalaron la última versión y ya es 3.9.2 o .3, no recuerdo, pero eso se despliega cada vez que abren el idle. El idle, si se fijan, aquí lo tengo abierto. A mí me aparece con una pantalla muy grande, con unas letras grandes respecto a lo que posiblemente a ustedes les aparece. Bueno, yo me fui a las preferencias del idle y modifiqué el tamaño de letra con lo que quiero que me aparezca. Básicamente modifiqué esta parte del tamaño de pantalla en caracteres, lo ancho y lo largo, lo dejé en 110 y 160. Lo hice porque a la hora de estar aquí transmitiendo para ustedes, compartiendo pantalla, pues muchas veces me decían que con el tamaño de pantalla estándar, de defecto, no alcanzaban a ver. Entonces lo hice más grande y ya tienen menos problemas para ver las pantallas que yo comparto. Entonces todo esto ustedes lo pueden modificar. Ustedes también pueden modificar el color de lo que aparece en el idle, el fondo. Yo elegí un fondo oscuro. Aquí está idle dark. Está el idle classic, que es un fondo blanco y está la opción para que tú personalices cada aspecto del idle. Yo no lo personalicé, simplemente elegí el fondo oscuro, idle dark, y con ese es el que me gusta trabajar. Pero puedo hacer modificaciones particulares. Por ejemplo, qué color quiero que tengan las palabras reservadas, las definiciones, los comentarios, el texto seleccionado, el cursor. Cada parte de un programa, lo que aquí aparece en naranjas, en morado, en verde, en blanco, yo puedo modificar el color a mi gusto. Yo no, no tiene mucho caso dedicarle tiempo a eso, simplemente elijan qué prefieren, si el fondo blanco más claro o el fondo oscuro, y se quedan con el que prefieran. También pueden cambiar el tipo de letra en el que se va a ir desplegando su programa, el tamaño de letra, si lo quieren en negritas, los espaciados entre palabras. Creo que esto es lo que viene por default. Hay mucha gente que prefiere más hacer algunas acciones utilizando teclado. Aquí están las combinaciones de teclas que acepta el idle. Y bueno, aquí hay otro tipo de opciones. Una que a mí me gusta. Bueno, aquí está esta, es muy cómoda para mí, con F5. Muchas veces, la clase anterior cuando estaba corriendo el programa les decía, y doy clic en F5 y se corre el programa. Entonces aquí está la opción para permitir que el F5 salve y corra tu programa. Hay otra opción que es para que te aparezcan números, línea 1, línea 2, línea 3, cuando estás escribiendo el programa, porque eso creo que de default no aparece. Pero déjenme ver, sí, aquí está. Mostrar números de línea en las nuevas ventanas. Entonces, esta parte te permite que cada línea tenga un número. Y entonces a veces es más fácil la comunicación con quien estás comprando el programa, porque le dices, mira, ve a la línea 10 y revisa esto, ve a la línea 25, y es muy cómodo. Esto sí les recomiendo que les muestren el número de línea. Este, bueno, aquí ya no hay nada interesante, ¿de acuerdo? Entonces ustedes aquí, en preferencias, pueden modificar algunos aspectos del IDLE. Este, bueno, en el Shell, es el que utilizamos como calculadora, como también ahorita, más tarde vamos a platicarlo. Y lo que hicimos la clase anterior, abrir un nuevo archivo, y en ese nuevo archivo empezar a teclear nuestro programa, salvarlo, salvarlo en el lugar de la computadora o donde prefieran, darle el nombre que ustedes prefieran. Y, pues, básicamente es lo que necesitamos saber del IDLE. Ahí les dejo este documento que se llama IDLE. Es un PDF que encuentran en Classroom. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No, no. Cuando yo abro un nuevo archivo, lo que hicieron ustedes para escribir su programa de geometría, básicamente lo que están abriendo es un editor de texto. Ustedes van a usar un editor de texto para escribir su programa, y el compilador de Python va a entender lo que ahí ustedes escriben y lo va a traducir. Entonces, básicamente, ese nuevo archivo, elegimos File, luego New File, se abrió un editor de texto, al final salvamos lo que habíamos escrito, o al principio, como yo se lo recomendé, le dieron un nombre a su archivo que tiene una extensión pi, punto pi. Y eligieron la opción Room para correr el programa, o simplemente utilizaron, como yo lo hago, la tecla F5. Todo esto ya también lo practicamos, pero sí darnos cuenta que cuando abrimos un nuevo archivo y ahí escribimos nuestro programa, no es más que nada, el otro mundo no es más que un editor de texto. Bueno, vamos a platicar de utilizar Python como calculadora. Déjenme dejar de compartir. Para compartir nada más el chal de Aydel. Bueno, ya lo había platicado en la clase anterior, con, sin escribir nada extra, puedo hacer las operaciones básicas de una calculadora muy simple, por ejemplo, lo había hecho 123 menos 45, puedo restar 123 por 45, puedo multiplicar 123 doble asterisco, elevado a la cuarta, elevo potencia, 123 entre 45, hago una división, 123 doble diagonal 45, me quedo nada más con la división con cociente entero, y 123 signo de porcentaje, no va a ser ningún porcentaje, no confundir con cálculo de porcentajes, 12345 va a mostrarnos el resto de la división con cociente entero. En la división 12345 el resultado es 2.7333 hasta el infinito, la parte entera es 2, pero el resto de la división, cuando paramos en la parte entera, es 33. Hagan ustedes la división a mano y se van a dar cuenta que aparece ese 33, que es uno de los nombres que tiene, es como el resto de la división. Si se fijan aquí, hice operaciones nada más con números enteros, y me dio resultados números enteros. ¿Cómo me doy cuenta que Python se está tomando como números enteros? Porque no me escribe, por ejemplo, en la primera oposición no me escribe 78.0. Fíjense, si yo a 12.5 le sumo 4.5, entonces el resultado no es un, bueno, es un entero, pero Python lo está tomando como un flotante, y me doy cuenta porque aparece el .0. ¿Por qué hizo operaciones con flotantes? ¿Y por qué me reporta flotantes, aunque el resultado es un entero? Porque los datos eran flotantes. ¿Sí? Este, si yo escribo 12.5 por 4.5, 56.25, pues ahí sí el resultado era un flotante. Entonces esta parte, si no indicamos lo contrario, este, Python, si tiene que dar como resultado un flotante, lo va a dar, este, y si yo hago operaciones con flotantes, los resultados van a seguir siendo flotantes. 12.5, división, enteros, 4.5, dice que aquí espero un entero, 2.0, es un entero, pero Python lo está guardando como flotante, y me doy cuenta, les repito, por la aparición del punto cero. ¿Qué pasa si hago operaciones que yo sé que no se pueden? 12 entre cero. Python me va a enviar un mensaje de error, y en estos tipos de errores, sí me aclara qué tipo de error es, división por cero. Hay diferentes tipos de mensajes de errores que da Python, este es el primero que platicamos, el de dividir entre cero. 67, voy a escribir, 67 diagonal, es doble diagonal cero, también es, aparece de forma diferente, es una división entre cero, no podemos determinar parte entera, pero, este, aparece con un mensaje diferente. Esta parte es igual, cero división error, cero división error, pero aquí, este, nos da información de que, aquí estaba dividiendo, y aquí estaba buscando, lo que llaman, un módulo. Después veremos en un programa, cuando hay posibilidades de que salga una división, entre cero, cómo evitarlo, y que no se corte el programa. Este, si tenemos, si tenemos, varias operaciones en un renglón, la recomendación, es, utilicen paréntesis, por ejemplo, cuatro, menos tres, más dos, ¿qué va a ser? Este, vamos viendo, al cuatro, le restó tres, y tenía uno, y al uno le sumo dos, y me quedó tres, ¿sí? Pero, si no es eso lo que quería hacer, pues hay que especificarlo, porque quizás quería hacer esto, cuatro, menos, paréntesis, tres, más dos, este, y eso es menos uno, ¿sí? El, cuatro, menos tres, más dos, ese sí, es tres. Entonces, hay una forma, que ahorita vamos a explicar, de cómo Python va haciendo las operaciones, qué hace primero, aquí, como suma, suma, y resta, tienen el mismo nivel de importancia, pues va haciendo lo que primero se va encontrando, pero ahorita vamos a ver unas tablas, creo que sí, ahora, sino más adelante, unas tablas de precedencia, qué es lo primero que hace Python. Si tienes dudas, haz lo que harías también a mano, escribir paréntesis, y con paréntesis, este, es la forma más clara en la que te vas a expresar. Este, por ejemplo, 3 entre 4 por 5 entre 6, ¿qué va a ser? Punto 625, este, hace las divisiones, y luego multiplica, ¿sí? Si eso es, les repito, si eso es realmente lo que quería hacer, este, pues está bien, pero si no, mejor, este, usar este, usar este paréntesis. Bueno, otras, otras operaciones que podemos hacer, que no sé, nomás sumar, restar, multiplicar y dividir, por ejemplo, obtener el valor absoluto, de un término, ABS, ABS, vean que cuando escribí ABS, A estaba en blanco, B estaba en blanco, y cuando escribo S, cambia a morado, quiere decir que reconoce ABS, como una palabra reservada, y ABS, es, este, la orden, con la cual podemos, encontrar el valor absoluto, de un valor, valor absoluto de 12, pues es 12, valor absoluto de menos 3, de menos 13, es 13, de acuerdo, para Python si es muy importante, mayúsculas y minúsculas, entonces, este, si yo escribo, ABS, menos 13, si se fijan, ABS, no cambio de color, no lo reconoce, como una orden, como una palabra reservada, es un error, tampoco puedes escribir, A, primero mayúscula, y el resto minúscula, este valor absoluto de 12, también es un error, ABS no está definido, esperaría Python que fuera, una función que tú defines, pero no la has definido, entonces, la única que cambia de color, es apps, en, minúsculas, ok, todo.35, otra función es redondear, 12.558, no lo redondo a 13, redondear, 12.500, ya lo redondeo a 12, entonces 158, lo redondea a 12, ya cuando le puse el punto 56, lo redondeo a 13, cuando le pongo el punto 1, lo redondea a 12, miren, hasta ahorita, hemos utilizado, números enteros, y flotantes, ¿cómo puedo saber, de qué tipo, es un, un número, una variable, que estoy utilizando, con la palabra reservada, type, si escribo, type 12, el 12, yo sé que es un entero, ¿qué me lo dice? la clase del valor 12, es int, que quiere decir entero, pero si escribo type, 12.0, este, al ponerle el 0, aunque sea, un número entero, ya estamos diciendo, que lo trabaje, como, un flotante, y por el punto 0, ya lo reconoce Python, como un flotante, tú puedes hacer una operación, y no sabes, cuál va a ser el resultado, por ejemplo, 98.0, doble diagonal, 76.0, encerrar todo, eso, y encerrar la operación, no me va a dar, el resultado de la operación, me va a dar, de qué clase de variable, es el resultado de la operación, va a ser un flotante, cuando yo a 98.0, le hago esta operación, respecto a 76.0, el resultado es un flotante, 1.0, ¿sí? Pero cuando, bueno, si tenía duda, de qué tipo de variable es, escribo tag, dirán, bueno, esto es muy simple, no me cuesta ningún trabajo, identificar, un entero, de un, de un flotante, pero es que hay más clases, de variables, variables, va a haber listas, va a haber diccionarios, va a haber tuplas, este, va a haber boleanos, va a haber muchas otras clases de valores, no nomás números enteros, sino números flotantes, y cuando las vayamos presentando, va a haber problemas, en donde sí podría tener dudas, de con qué tipo de variable, estoy trabajando, para eso es muy útil, type. Algo que se me olvidó, que se los debería de haber platicado, antes de dejar la tarea, porque creo que algunos, tuvieron que ver con eso, es este, cómo puedo sacar logaritmos, o sacar funciones trigonométricas, por ejemplo, si yo escribo logaritmo, de 5, no me va a hacer, la operación, no entiende, de esta forma, que quiere decir log, este, si escribo seno, de 4, igual me va a marcar un error, tengo que importar una función, que reconozca, esas operaciones, y esa función, se llama la función mat, así de fácil, mat, m-a-t-h, pero hay una forma, de llamar esa función, y se llama, hay que escribir la palabra import, fíjense que cambio naranja, entonces, import, este, import va a traer algo, va a llamar algo, que va a llamar, pues un módulo, que se llama matemáticas, import mat, ya lo hizo, no veo, que haya escrito algo, pero ya lo hizo, como ya importé, este, ese módulo mat, ese módulo mat, tiene muchas funciones guardadas, y muchas funciones escritas, por ejemplo, pi, ¿sí? Entonces, escribo mat.pi, porque el valor de pi, está guardado en esta función, y me despliega el, 3.1415, etc. ¿De acuerdo? Este, puedo escribir, mat, mat.e, no, me equivoqué, es mat.mat.e, y me despliega el 2.27182, de la e, este, de la constante e. Ahora sí puedo hacer raíces cuadradas, de otra forma, por ejemplo, puedo escribir mat, ya tenía el doble estérico, y era muy cómodo, pero bueno, también puedo escribir, SQRT, SQ, SQRT, que es como lo hacen muchas calculadoras, y escribir un número, ¿sí? Y lo hacen, porque, importamos la función mat, que sí reconoce, la función SQRT, que es raíz cuadrada, ya puedo hacer cálculos de senos, mat.sin, esas poco a poco nos las vamos a ir aprendiendo, de memoria, porque, pero generalmente no están escritas en español, no podemos escribir, seno, de 5, no nos lo va a reconocer, lo que reconoce es, la palabra, sin, del inglés, y calcula el seno de 5, mat.cos, aquí sí, coseno, en inglés o en español, prácticamente nos da lo mismo, y calcula el coseno de 4, mat.tan, tangente también no hay problema, ahí está, un seno, un coseno, un tangente, uno, yo tengo una pregunta, cuando yo pongo la función de seno y coseno, después de poner el primer paréntesis, me aparece un letrerito que dice que está medido en radianes, ¿hay una forma de cambiarlo a grados? Sí, si hay una forma de cambiarlo, este, a ver, deja ver si sale ahorita, en el texto que les voy a compartir, y si no, este, lo investigo y te digo, pero si hay una forma de cambiarlo, ¿sí? Ok, gracias. Y, bueno, otros dos ejemplos, mat.exponencial de 45, mat.logaritmo de 56, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde puedo encontrar una lista completa de las funciones que sabe hacer mat? Este, en internet simplemente escriban módulo mat, python, y este, en las primeras dos, tres opciones, les va a aparecer, este, una opción, este, una opción con una lista importante. Ah, miren, este, para no ir a internet, escriban help, ayuda, fíjense que se muere en color murado, y luego, ¿de qué quieres ayuda? Pues, quiero ayuda de la, del módulo mat. Dice, se van a desplegar 368 líneas, ¿estás de acuerdo? Y le digo, con un enter, le digo, estoy, no. Doble clic, sí, doble clic sobre el letrero, y se despliegan esas 300 y tantas líneas, con todas las funciones, que sabe hacer mat. cosenos, senos inversos, cosenos, funciones exponenciales, este, función gamma, por ahí la vi, este, logaritmos decimales, logaritmos neperianos, radianes, esa, mira, aquí está, convertir, óngulo x, a, de grados a radianes, este, tangentes hiperbólicas, raíz, la raíz cuadrada, y algunas constantes, ¿sí? Todo esto es lo que sabe hacer mat. Entonces recuerden, me regreso hasta, hasta este renglón, import mat. Aquí en el shell, si están utilizando el shell como calculadora, o en su programa. Si en su programa van a usar ese tipo de funciones, que el primer renglón de la, de su programa, sea import mat. Y ya después, este, siguen haciendo lo que aquí, lo que aquí, este, escribimos. Eso, ya veremos también algunos ejemplos de programas la próxima clase. Esto ya te convirtió tu calculadora de Python en una calculadora científica, ¿sí? No te, no te resuelve ecuaciones, no te despeja x, no te hace un Newton-Raphson, no te resuelve una cuadrática, una cúbica, que son de las cosas que podemos hacer en otros módulos, como los que les platicé en la clase anterior del NumPy, que después platicaremos, pero ya es básicamente, una calculadora científica bastante decente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? bueno. Dejen dejar de compartir. Bien, dos cosas que también ya utilizaron en la tarea, es pedir datos e imprimir datos. Les estoy compartiendo hasta este sitio de internet, donde trae un buen resumen de todo lo que podemos hacer, que es muy simple, con print y con input. Este, yo imprimo, este, bueno, dejen seguir también trabajando en el lightly, print, les repito, lo que platicamos, la clase anterior, entre paréntesis, y entre paréntesis, el mensaje. Si es un texto, no el desplegar un resultado, pues, entre comillas, y entre comillas, voy a escribir ese texto, y entonces, pues, ya puedo escribir, este, lo que quiera, el mensaje que quiera. Van a ver que en muchas páginas, en libros de programación, todos escriben, su primer ejemplo de print, es escribir el famoso, hola mundo, ¿sí? Entonces, ahí se despliega, hola mundo, en, aquí en Python, ¿por qué? Utilice print, porque lo escribí entre paréntesis, y porque el mensaje va entre, comillas, este, podemos, bueno, aquí vamos, van a encontrar muchas otras opciones, pueden concatenar, lo que vamos a ver que se llaman cadenas, este, pueden incluir, este, un mensaje y un resultado, como lo hicieron en las tareas, pueden poner tabulaciones y saltos de línea, algún día le vamos a dedicar tiempo a estas tabulaciones y saltos de línea, pero miren, dejen correr esta línea que está ahí, para que vean cuál es el resultado. Si yo escribo, hola, diagonal n, estas, diagonal n, son, diagonal n, líneas, diagonal n, separadas, ¿qué va a pasar? Pues que después, entre cada diagonal n, se va a brincar un espacio. No se puede compartir la pantalla, creo que no lo estamos viendo. ¿Qué no están viendo? Ah, es que no está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo? No, lo quitó hace como dos minutos. Como, sí, dos minutos. Perdón, pensé que estaba compartiendo. Ahora sí. ¿Sí vieron que les estaba compartiendo una página de internet? ¿No? No. Estoy compartiendo esta página de internet, que está en el Classroom, y estoy desarrollando algunos de los ejemplos que vienen aquí. Entonces, lo que hice es escribir print, entre comillas, hola mundo, se desplegó el hola mundo. Pero, este último ejemplo, este, es, fíjense, es un hola, diagonal n, está diagonal n, son diagonal n, bueno, cada diagonal n significa, este, Python, tríncate un renglón. Y ahí estás, hola, estas son líneas separadas. Esa es una muy buena opción para, este, este, presentación. Voy a imprimir esta otra que dice, diagonal t. Si utilizo la diagonal t, entre el hola y la palabra tabulación, donde hay un diagonal t, me da un espacio, un espacio vacío. ¿Sí? Este, este es muy útil, fíjense. Print, lo voy a copiar y pegar. Print, tres comillas, y un mensaje. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, y termina el mensaje con otras tres comillas. Esas tres comillas, va a hacer que Python respete, la nomenclatura que aquí tengo, es decir, brincarse un espacio, dejar espacios vacíos, fíjense, le voy a dar enter, y es casi un copiar y pegar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Asterisco, asterisco, cambia de renglón. Cambia de renglón, este, hay un símbolo, el bla bla, cambia de renglón, también, espacio, respeto a los espacios. Fíjense, voy a volver a escribir este print, con tres comillas, pero le voy a quitar las tres comillas, y lo voy a dejar en unas, en comillas simples, no en comillas triples. ¿Qué pasó? Esta parte está en verde, y cuando me cambié de renglón, todo esto está en blanco, ya no lo reconoce. Marca un error. ¿Sí? No, Python, en principio, con comillas simples, no te permite que te vayas a otro renglón, a seguir escribiendo. Si lo quieres hacer, entonces, no uses comillas simples, ni dobles, usa triples. ¿Sí? Entonces, aquí, con comillas triples, ya te va a respetar, el formato que tú hayas escrito, con espacios, con saltos de renglón. Es muy, también para cuestiones de formato, de presentación, es muy importante saber lo que puedes hacer, con las comillas triples. Este, bueno, respecto a, a leer, a leer datos, este, pues, es lo que hicieron ustedes en, en su tarea, hay una, variable que se llama cadena, y le piden al usuario, dame una cadena, y entonces, la máquina va a imprimir, la cadena es, lo que hayas escrito, dame una cadena, escribo, gato, enter, este, ah, bueno, este, eh, ¿por qué no me lo imprimió? tengo que hacerlo por partes, fíjense, lo que pasa es que no estoy en un programa, estoy en el chat, cadena, input, dame una cadena, enter, y ahora sí le digo, gato, ahora voy a copiar el segundo renglón, imprímeme, la variable cadena, la cadena es, gato, ahora sí, de acuerdo, es más o menos lo que hicieron ustedes, pero, en el, programa, este, recuerden, también algo que ya hicieron, en su tarea, es, decirle, que el dato que van a teclear, es un entero, dime tu edad, y le da 25 años, pero, ¿qué pasa si pongo 25.8? va a marcar un error, porque, cuando preguntas edades, pues esperas un número entero, quizás, el poner int, y obligarlos a que sea un número entero, pues funciona, este, si tu programa es un, es un programa para recopilar datos, tú quieres que le das a un número entero, ¿sí? entonces, tienes que darle 25, y 25 ya lo aceptó, ¿sí? recuerden, que si no quieren que reciban números enteros, pues, escribes el float, y con el float, pues ya, te permite, escribir el 25.8, aunque en este problema de tímetro dado, pues el 25.8, no tiene, mucho sentido, ¿de acuerdo? en esta página, este, van a encontrar, muchos, otros ejemplos, este, el hacer una elección, por ejemplo, fíjense, la variable se llama, elección, y te hace una pregunta, ¿te gusta Python? sí o no, y tu elección es, o S mayúscula, o S minúscula, si le doy S mayúscula, pues, acepta, el, valor, este, este, si en un programa, el siguiente reglón, hubiera sido, si elección es S, entonces, ¿saben qué? esto me va a funcionar más, si, si lo hago en programa, y no en shell, este, dejen abrir una, un nuevo archivo, aquí está, un nuevo archivo, y voy a copiar, este pequeño, programa, dejen copiarlo primero, segundo, hacer una elección, eso del IF, lo estudiaremos, en una clase, dedicada, prácticamente, a ese tema, pero ahorita, dejen copiar y pegar, este programa, y te explico qué pasó, si este programa, lo quisiera correr, así como lo ven, me va a marcar errores, dejen salvarlo primero, salvar, como, ¿por qué? porque hay unas reglas, al usar el IF y el ELSE, y es de, este, tiene que ver, con las sangrías, con las que, tenemos que escribir, en Python, poco a poco, se irán dando cuenta, que hay muchas reglas, que implican, dejar una sangría, este, cuando escribimos, nuestros programas, bueno, lo voy a salvar, como ejemplo, y lo voy a guardar, en el escritorio, de la computadora, bueno, vamos a explicar, este programa, hay una variable, que se llama elección, y esta variable elección, va a tomar, un valor, que el usuario, le va a teclear, pero antes, al usuario, le van a preguntar, ¿te gusta Python? sí, o no, SN, lo entendemos nosotros fácil, que es un sí, o es un no, entonces, el usuario, va a teclear, un S, y un N, de nuevo, algo que les había comentado, en el caso anterior, aquí le estamos diciendo, al usuario, que teclee un S mayúscula, o que teclee, una N mayúscula, pero, sabemos que el usuario, muchas veces, este no se va a fijar, en ese detalle, y va a teclear, minúsculas, entonces, la siguiente, renglón dice, si, la elección, fue S, todo esto, básicamente dice, si la elección es S, con excepción, de esta parte, esta parte, que en su momento, lo explicaremos con más detalle, le está diciendo, que al, a los caracteres, caracteres, alfanuméricos, que el usuario tecleó, que si, eran minúscula, los, dejen minúscula, pero que si eran mayúscula, los conviertan minúsculas, entonces, Python, lo que recibe, es, escriba lo que escribe el usuario, es una minúscula, ¿ok? con esto, tú evitas, tenerle que, explicar al usuario, que, que escribe una mayúscula, porque el problema contrario, podría ser, el mismo, que tal si el usuario, siempre escribe minúsculas, pero por ahí, hay una persona, que lo hace, este, en mayúsculas, pues tendrías que convertirlas, o siempre mayúsculas, o siempre a minúsculas, aquí, con lower, lo vamos a convertir, a mayúsculas, y escriba lo que escribe el usuario, Python va a recibir, siempre, una minúscula, si escribiera, upper, este, upper, entonces lo convertiría, siempre, a mayúsculas, y el efecto sería el mismo, la cosa es, no, estar, este, molestando al usuario, con que, fíjate que, que efectivamente sean minúsculas, o fíjate que efectivamente sean mayúsculas, bueno, si se cumple esa condición, que sean, es, bueno, si, si su elección fue sí, que le dé un mensaje, que la computadora le diga sí, a mí también, a mí también me gusta Python, ¿sí? Fíjense, otro detalle, cuando le di enter, como hay un if, me dejó un espacio, me dejó una sangría, eso es una de las cosas, que vamos a aprender, cuando expliquemos if, que después del, que todo lo que se ve afectado, por la condición sí, tiene que ir, separado por una sangría, bueno, el else, es un sino, 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 solamente hay una opción, sino, es que escribió n, si no, entonces, no tienes que investigar, que fue n, o que no fue n, porque nada más, podía escribir dos cosas, s o n, entonces, dale un mensaje, deberías de probarlo, es un buen lenguaje de programación, y ese es un, ese es una especie de diálogo, que, que podrías establecer, entre el usuario, y, la computadora, ahora, que pasa si alguien teclea, una P, una R por error, ahorita lo vemos, vamos a correr el programa, te gusta Python, yo escribo una S minúscula, y me dice, a mí también, no le importó, minúscula, mayúscula, lo vuelvo a correr, te gusta Python, una N, y minúscula, porque yo no tengo activado, lo de mayúsculas, en mi teclado, ah, pues deberías de probarlo, es un buen lenguaje de programación, este, si, si yo, si me estoy fijando, en las minúsculas, o mayúsculas, pues el resultado, ese, es el mismo, te gusta Python, S mayúscula, a mí también, F5, este, te gusta Python, N mayúscula, como me lo pide, no hay problema, deberías de probarlo, eh, el detalle es que pasa, si me equivoco, y yo escribo, una P, te dice algo que no, que ya, que ya es incorrecto, si, fíjense, como, else, quiere decir, cualquier otra opción, entonces, teclees lo que teclees, te va a contestar, como si dijiste que no, pues quizás, aquí, deberíamos de modificar, un poco este programa, y decirle, si es S, a mí también, si es N, deberías de probarlo, cualquier otra opción, ¿sabes qué? No, te equivocaste, este, prueba, este, vuelve a, a contestar, porque, cualquier mensaje que digas, te equivocaste, o que la letra que tecleaste, no es, no es una opción, válida, pero aquí, con el else, le estamos diciendo, que cualquier otra opción, sea N, o sea, cualquier otra letra, o una palabra, lo tomo como N, es un defecto de este programita, ¿sí? Perfecto. Ustedes vayan pensando, cómo corregirlo, por ejemplo, si, dime. Si después del else, le metes otro if, como, o sea, que si no tecleas sí, entonces, el else sería otro if, que dijera, que tiene que ser que no, y cualquier otra que sea que no, ya le puedes poner que, que imprima, esa no es una opción válida, o algo así. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer después, mira, no hay que hacerlo rápido, nos quedan, diez minutos, lo puedo hacer rápido, y más que el if, es el, es, bueno, lo vamos a hacer con if, todavía no nos vamos a adelantar, con if, if, elección, punto, lower, este, paréntesis, vacíos, doble, signo igual, después vamos a platicar, porque estoy escribiendo doble, signo igual, y no un, un igual simple, este, comillas, n, dos puntos, esos dos puntos, también después los vamos a platicar, son obligatorios, cuando utilizamos, este, if, deberías de probarlo, cualquier otra, este, no has tecleado una opción válida, sí, algo así quedaría, vamos viendo, F5, te gusta Python, sí, ándale, cometí un error, no, me da, el, a mí también, pero también me da, el, el, este, no has tecleado la opción válida, este, no habría que poner el, el segundo if dentro del else, sí, es, así, estamos viendo, F5, ah, un problema de, de, de sangrías, ahí está resuelto, F5, te gusta Python, sí, a mí también, ahí está, fue eso, F5, te gusta Python, no, 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 sí, no, este, lo estoy haciendo mal, este, porque fíjense, vean, vean la lógica, este, ya no me da tiempo de, de corregirlo, pero nomás quiero ver la lógica, si es sí, a mí también, pero luego, si fue sí, sigue haciendo esto, pero como ya fue sí, no fue no, entonces este programa está mal escrito, este, el miércoles empiezo con este programa, este, bien escrito, pero aquí caí en una trampa, de, este if, solo va a suceder, cuando el primero, sucede, sí, pero como el primero es sí, pues este, y este no, no se pueden dar los dos a la par, entonces todo esto está mal, esto, todo esto nunca va a aparecer, este, por eso está mal, ¿sí? este, pero ahorita, ya en cinco minutos, sería algo muy apresurado, lo dejo pendiente, aquí nos quedamos, este, y el miércoles les digo cuál es la, la, la opción válida, bueno, el tema no era if, y else, ese es un tema como hasta dentro de 15 días, darnos cuenta que, tenemos que usar doble signo igual, darnos cuenta que tenemos que usar, este, doble punto, darnos cuenta que tenemos que usar, este, sangrías, darnos cuenta, este, bueno, básicamente, eso, esto ya es extra, esto ya es otro tema, ¿sí? pero lo, lo, lo dejamos pendiente, y bueno, con más detalle, más o menos como en 15 días, ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? Ah, bueno, antes de que me hagan preguntas, este, aquí van a aparecer, dos ejercicios, de cálculos básicos, como calculadora, muy sencillos, y otro de input, no sé por qué los de cálculos básicos, no han aparecido, ahorita deberían de aparecer, si me equivoqué, ahorita los corrijo, pero, este, tienen ya que, aparecer, este, ah, no, ya aparecieron, este, este ejercicio, cálculos básicos uno, cálculos básicos dos, y esta función de input, son los tres, los tres se hacen en 15 minutos, porque, aunque les pongo como límite el miércoles, antes de que inicie la clase, ¿sí? Entonces, por favor, hagan esos tres ejercicios, este, muy, muy sencillos, y nos quedamos con este programa media, para el miércoles, ahora sí, ¿alguna pregunta? de mi parte, todo bien, este, bueno, entonces, es todo por hoy, nos vemos el miércoles, este, ya con un nuevo tema, prácticamente, el print, el input está, está concluido, vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de variables, porque no nada más es enteros y flotantes, hasta entonces, que estén bien. Gracias, profesor, 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 profesor,